Hay casi 3.000 multimillonarios en todo el mundo y cada año son más. Entre los superricos figuran, por ejemplo, Elon Musk y Warren Buffett. ¿Y si el Estado redistribuyera entre los pobres parte de la riqueza de los multimillonarios, qué efecto tendría? La mayoría de multimillonarios no quieren pagar más impuestos para que el Estado redistribuya ese dinero en la sociedad. Elon Musk, cuya fortuna se estima en 135.000 millones de euros, asegura que se la ha ganado trabajando duro. Tienes que ser muy exigente en tu autoanálisis. Ser muy firme y trabajar como un loco. De 80 a 100 horas a la semana. Todas las semanas. El número de multimillonarios ha aumentado a la par de la prosperidad mundial. En 2001 había poco más de 500 multimillonarios, pero esa cifra se multiplicó. En 2016 ya había 1.810 multimillonarios. Durante la pandemia de 2020 y 2021 disminuyó ligeramente su número y luego se disparó a más de 2.700 en 2021. Muchos multimillonarios creen que con repartir sus acciones ya están haciendo el bien. Por ejemplo, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, en una entrevista de 2018, afirmó. Si nos fijamos en el éxito financiero de las acciones de Amazon, soy el dueño del 16% de la empresa. Amazon tiene un valor aproximado de un billón de dólares. En 20 años hemos generado 840 mil millones de dólares de riqueza para otras personas. Es increíble. Por eso confío en el capitalismo empresarial, en los mercados libres, para resolver los problemas del mundo. El multimillonario como generador de empleo. Ese es el argumento de los economistas liberales. Cuanto más capital acumulamos, sin importar quién lo posea, mayor es la productividad de la mano de obra. La segunda ventaja es que el capital solo puede multiplicarse si está vinculado al trabajo. Por lo tanto, si el capital y la riqueza mundial crecen, la fuerza de trabajo también se beneficiará. Pero una economía liberal de mercado puede, en el mejor de los casos, mitigar la brecha entre ricos y pobres. En Estados Unidos no ha dado resultado. Lo dice el inversor estadounidense Warren Buffett, cuya fortuna se estimó recientemente en 102 mil millones de euros. Es un hecho que, especialmente, los ultraricos se han enriquecido cada vez más. El reparto de la torta ha migrado hacia ellos y se ha alejado de la clase media. La riqueza mundial se distribuye así. Los ricos representan solo el 1% de la población mundial, pero poseen el 46% de la riqueza mundial. Si incluimos a la clase media alta, ambos grupos representan solo el 12% de la población mundial y poseen el 85% de la riqueza global. ¿A quién le pertenece el 1%? A los pobres. Ganan menos de 10.000 euros al año y representan el 55% de la población mundial. Entonces, ¿cómo pueden los pobres y la clase media baja ser más prósperos? Algunos expertos abogan por la llamada herencia básica universal. La idea es que los jóvenes, por ejemplo, a los 20 años, reciban del Estado 20.000 euros como pago único y que estas personas no lo gasten directamente, sino que lo utilicen para generar riqueza. Con 20.000 euros de herencia básica del Estado, podrían emprender un negocio, construirse una casa o acceder a educación. Sería como una herencia artificial para los jóvenes que no pueden esperar ningún apoyo financiero de su familia. Sin embargo, la propuesta aún no se ha aprobado. ¡Gracias!